Un video mudo Bueno, nos encontramos pescando En Alabama A ver como nos va este día Por ahora no hemos agarrado mucho Pero Ahí vamos Con todos los poderes Vamos a ver que tal Vamos a ir más adelante A ver como nos va Bueno amigos Como les dije Ahora si ya Ya lo dejamos Ya lo dejamos Ya agarramos algo Ya lo estoy yendo mejor en la pesca Demos esta bagre Esta más o menos Salen unos buenos filetes De aquí miren amigos Y el amigo calincho agarró otro Pero se le quedó trabado Ahorita lo voy a sacar Ahorita lo voy a sacar Ahorita lo voy a sacar Ya lo pueden ver Voy a intentar sacar a ver si no le va para adentro Ya se va a irse Ya se va Bueno seguiremos más adelante Cuando grabemos otro Bueno aquí vemos a Martín como pelea contra un bagre Quédate ahí hija Ahí quédate A ver Dame la mano Ay no se te estraba Estaba grande Te dio en el ojo Bueno amigos Nos encontramos Ya friando el pescado que agarramos Y a ver como Nos queda sabroso Que se den una idea La cocina al aire libre Así que Espero que se les antoje Un pedacito pescado A ver si no se nos queme Saludos especiales para Jansi Un cocinero La sirenita No 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 venga ya Venise Se está quemando Yo me lo voy a poner Lo voy a tomar ¿Qué? Lo voy a tomar Ustedes se aspegaron No, 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 no. 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 Saluditos especiales para nuestros suscriptores. Esperamos que se suscriban más gente a nuestro canal de YouTube.